Luego estalla la guerra más grande que viera el mundo, la primera guerra mundial en 1914, la cual hace que los judíos estén más cerca de obtener un hogar nacional. Pero los británicos quieren aliados en Medio Oriente. Los árabes están combatiendo contra los turcos otomanos por su independencia y los británicos los respaldan. Rusia, aliada de Gran Bretaña, está perdiendo la voluntad de continuar. Y creyendo que los judíos pueden influenciar a los rusos, los británicos respaldan el reclamo judío de un hogar nacional. Después de la guerra, los alemanes son derrotados y Medio Oriente es dividido entre británicos y franceses. Palestina ahora es gobernada por los británicos. En 1919, la decisión de Gran Bretaña de adherir el reclamo territorial judío como política oficial, afectaría a Tierra Santa desde entonces. El mandato británico fue diseñado específicamente para llevar a cabo la creación de un hogar nacional para los judíos, que significaba un estado sin un compromiso similar de autonomía o independencia para los habitantes nativos, en otras palabras, los árabes palestinos. Alentados por la actitud británica, 35.000 judíos emigran a Palestina durante los cuatro años siguientes. El malestar palestino ante el influjo desencadena tumultos contra los judíos y británicos que culmina con la revuelta árabe de los tres años en 1936. Los palestinos son aplastados por los británicos y su liderazgo es destruido. Los judíos siguen llegando, aunque los británicos comienzan a limitar las cantidades. El desenlace de la Segunda Guerra Mundial hace que la cuestión de hallar un territorio propio reconocido sea una prioridad. Seis millones de judíos mueren en los campos de concentración nazi durante el holocausto y los sobrevivientes quieren asegurarse que nunca más ocurra algo parecido. Como Europa ya no es un lugar seguro, depositan su mirada en la tierra de Palestina, la tierra de la Biblia judía, de la Torá, llamada Israel. Pero los árabes palestinos no querían más inmigrantes judíos y para mantener la paz, los británicos limitaron el influjo desviando las barcadas. Horrorizados por la actitud de los británicos y temiendo perder su reclamo territorial, algunos sionistas se volcaron al terrorismo. Pero como muestran estas imágenes, los británicos se pusieron firmes. Pero los árabes no están dispuestos a ceder su país y también comienzan a luchar. Uno de los incidentes más dramáticos es el atentado al Hotel King David, llevado a cabo por un grupo terrorista judío en 1946. Tras sucesivas masacres, los británicos deciden pasar el problema a las Naciones Unidas recientemente creada.